El extranjero, en base a esta obligación del Estado, se presenta lo que se conoce como acción de protección diplomática y así surgió en su momento uno de los casos más importantes ante la Corte Internacional de Justicia, que es el caso Avena y otros nacionales mexicanos, que fue para evitar que se aplicara la pena de muerte a más de 52 nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos, sin que se hubiera llevado a cabo el derecho de asistencia consular o de notificación consular. Llama la atención que con nuestro socio comercial, con quien celebramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos de Norteamérica, se tolere o se permita acciones como las que sufrió precisamente Antonio Zambrado Montes. Es lamentable que tengamos que recurrir el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, hacer un exhorto al Secretario de Relaciones Exteriores para que se cumpla con una obligación que tiene el propio Estado mexicano. Y debería de ser no sólo el Secretario de Relaciones Exteriores, sino el titular del Ejecutivo, es decir, Enrique Peña Nieto. Si tenemos una larga historia de permitir que se violen derechos fundamentales a los mexicanos en Estados Unidos, prueba de ello es que tenemos 32 consulados mexicanos que nada más están pendientes de ver que se garantice su derecho al debido proceso y a la notificación consular por cuanto son detenidos por que son mexicanos por sospechar que cometen X o cual delito y siendo en circunstancias en que no se puede corroborar su culpabilidad, en la mayoría de los casos y por el simple hecho de ser mexicanos son consignados a las autoridades policiales. En muchos casos que han sido por los mismos policías han sido golpeados, torturados, maltratados y algunos hasta han perdido la vida. Y en esos casos la sanción para los que cometen estos actos son actos menores, perdón, sanciones menores. En alguno de ellos fue pues nada más lesiones cuando precisamente le conminaron una, no solamente golpiza, sino lo dejaron de por vida a una silla de ruedas a un con nacional mexicano. También podemos recordar el caso de los asesinatos por la policía fronteriza que se encuentra en Estados Unidos contra mexicanos, ya tenemos, hemos mencionado muchísimos casos en México. De estos mexicanos que han muerto en territorio nacional y que hasta la fecha no vemos resultado alguno ni la responsabilidad ni la sanción por parte del gobierno de Estados Unidos de Estados Unidos de Norteamérica a estos policías, bien sea fronterizos o policías federales o estatales. Yo sí hago el llamado al presidente y morena, al presidente de los Estados Unidos mexicanos Enrique Peña Nieto, para que reclame responsabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos de la debida protección de los derechos humanos y la vida de este con nacional mexicano y presente la reclamación por protección diplomática a la Corte Internacional de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señora diputada.